Buenas noches, que me dan la sesión de un mes Dicen por ahí Que loco me volví Solo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Dicen por ahí Que loco me volví Comenzamos Internet Radio Pásese a la plataforma de Miguel Tellez Orduña Estamos trabajando en la nueva imagen Te invitamos a formar parte de todos nuestros productores Y comerciantes y anunciantes Anunciate Miguel Tellez Orduña Al 914-6747 Oscar Salas, hoy lo tenemos aquí en cabina ¿Qué tal Oscar Salas? ¿Qué tal Miguel? A la orden, buenas tardes a tus radioescuchas Oiga, unas preguntas muy bonitas Que tenemos ahorita aquí en sintonía Es sobre el aspecto de los testamentos Ya estamos en día Prácticamente ya 8 Es el día 25, ¿verdad? Pero queremos saber cómo está esta plataforma Del mes del testamento Si se amplió para esta parte Desde luego El mes del testamento Lo empezamos el 1 de septiembre Y efectivamente como lo mencionas Hubo una prórroga Que obviamente autorizó el colegio de notarios A nivel estado Y todo el mes de octubre Se va a seguir aportando el beneficio A la sociedad que acuda al DIF Y que desee que se le canalice Ante el federatario público de su elección Oiga procurador La preocupancia que tiene usted Y el alcalde Y los regidores Y cada vez Se ve muy Muy palpado Se mira a la vista Platíquenos ¿Cuáles son las recomendaciones Para evitar todo tipo de violencia Interfamilial? Platíquenos ahorita Que no nada más México Ayer estaba viendo canales Otros Y también Estaba escribiendo Una persona como Mario Kenia Espinal De Perú Que dice que allá Ha dado el servicio ¿Qué se está haciendo Para prevenir esta situación En México Y principalmente En Medellín de Bravo Bueno En Medellín de Bravo Se tienen políticas públicas Desde el inicio De la administración Que fue en enero De 2014 Básicamente Ciertos rubros Los ve el Instituto Municipal De la Mujer En lo que a mí Respeta con la cuestión De la Procuraduría Bueno Se tienen temas De prevención Se acuden a escuelas ¿Sí? Se acude Con la psicóloga También A dar cierto tipo De pláticas A los adolescentes A las niñas Se les informa Ampliamente Del contenido De los derechos Que tienen inmersos En la ley Número 573 De los derechos De niñas Niños y adolescentes Obviamente No podemos decir Que en Medellín No existan casos De maltrato Desde luego Que los hay ¿Verdad? Sin embargo Esos casos Son atendidos De manera oportuna Cuando acuden Ante esta institución Se les canaliza De manera directa Ante una fiscalía Especializada Se les da La asesoría jurídica Se les da El patrocinio legal Y obviamente En cuestiones de maltrato Contra infantes Bueno Se abren procesos De denuncia De manera oficiosa Pues es una De las facultades Que tiene esta Procuraduría A cargo de un servidor ¿Cuáles serían Las recomendaciones Para las mujeres En este caso Que son las que Hoy están en todo el país Y en todo el mundo? Yo sí quiero dejar Muy claro esto Porque mucha de la prensa Marinista Dicen No, pues es nada más Tema de Perú No, nada más Es tema de El Salvador Es tema de México Pero es tema mundial Entonces, ¿cuáles serían Las llamadas de atención Y de alerta Para las mujeres Bueno, básicamente La primera golpiza El primer pleito Entendemos que hay muchas mujeres Que por su situación Económica precaria Están prácticamente Destinadas a recibir El recurso Del concubino Del cónyuge Y muchas veces Ese tipo de cuestiones Permite que Una persona O un hombre Machista Abuse de esa característica Y obviamente Someta A la mujer Tanto en el aspecto Emocional como económico El código penal estatal Establece diversos tipos De violencia, ¿verdad? Violencia física Violencia psicológica Violencia emocional Violencia laboral ¿Sí? Y violencia obviamente Violencia entre la pareja Entonces, básicamente ¿Cuál sería una recomendación? Bueno, finalmente Si la mujer Tiene una baja autoestima Que por ahí empieza El tema de la agresión Bueno, acudan Ante esta institución Ante un instituto De la mujer Que tiene Personas especialistas En la materia Psicólogas Para que precisamente Toquen el tema Emocional, psicológico Que les den ese plus De levantar su estado Interno Para que no permitan Ese tipo de conductas Agresivas, misóginas O machistas En su defecto ¿Y la recomendación Para los caballeros En este caso Para los nosotros? Bueno, obviamente Que dejen de Cometer ese tipo De conductas De agresión Que el hecho De que tengan Un estatus De proveer Las necesidades Del hogar Pues eso No los legitima Ni les da un derecho Para poder agredir Para poder maltratar A su mujer Y sobre todo También a las niñas Y a los niños ¿No? Son muy diferentes La ley es entre Perú y México ¿Verdad? En cuestión Desde luego señor Obviamente los usos Y las costumbres De cada país Son muy diferentes De cada estado Son diferentes De cada municipio Son diferentes De cada localidad Son diferentes Bueno, pues es un saludo Muy especial nuevamente A la señora María Eugenia Espinal del Chiclayo Municipio De estado De La Rosa Allá en Perú Mandamos un saludo Y que bueno Que usted está Contestando Los veracruzanos Que han hecho Esta pregunta De aquí Del coquite De aquí Del rancho De Padre De los abrinos De La Laguna Y todo ese punto Punto número tres ¿Cómo terminamos La administración? ¿Cómo se prepara El procurador Para dejar esa huella Ese emblema Que dice Oscar Salas Justicia? Bueno Todavía tenemos Tiempo para seguir Trabajando Estimado Miguel Prácticamente nos quedan Dos meses Tres meses De trabajo Recuerda que esta administración Concluye hasta el 31 de diciembre De 2017 Y bueno Aquí se sigue dando La atención oportuna A la ciudadanía Tenemos un horario De atención De lunes a viernes De nueve a cuatro de la tarde Y obviamente Saben de antemano Que pues el procurador Está pendiente ¿Tiene justo la asesoría Y toda la atención? No señor La asesoría jurídica En el DIF Es gratuita Todos los procedimientos Que aquí se ventilan Son gratuitos Y bueno Seguimos trabajando Seguimos registrando Infantes En coordinación Con el registro civil A cargo de la licenciada Francisca Cabrera Seguimos aportando apoyo En materia de la campaña De cultura registral ¿Sí? Hay gente que todavía viene Y se quiere casar Pueden venir Aunque ya no hay Campañas colectivas La pareja que venga Es increíble Puede seguir Este Puede seguir Recibiendo El apoyo gratuito Para que pueda Incluso obtener Su acta de matrimonio Sin costo Pues hay apoyo Hay apoyo El apoyo va a haber Hasta el 31 de diciembre El alcalde siempre Nos ha dicho Que sigamos trabajando Hasta el último minuto De esta administración Señor Y así lo vamos a seguir Procurador De aquí De la familia De Medellín Pues ya Prácticamente Estamos ya Al final De la recta Final De esta administración ¿Qué le podría usted Decir Al que venga En su lugar ¿Faltó algo O no faltó? Bueno Pues que Redoble O triplique El trabajo De esta procuraduría Finalmente La sociedad Es la que En todo caso Nos va a calificar El buen O mal trabajo Que hayamos hecho ¿Verdad? Así que yo le podría Decir A la gente Que venga A tomar posesión De los cargos Que la ley orgánica Del municipio libre Establece Que tienen un gran compromiso Que el compromiso Que obtengan A partir del 1 de enero Del 2018 Este al 100% Con los medellinenses Que se No tan solo Que se preocupen Sino que se ocupen De las necesidades De la ciudad medellinense Son muchas necesidades ¿Verdad? Y se ha hecho Muchísimo trabajo Gracias a Dios Y yo espero Que la gente Que venga A ocupar mi lugar Entienda Cómo son las necesidades De la ciudadanía Que básicamente Entiendan Que este gobierno Municipal Ha sido un gobierno De puertas abiertas Y con carácter Meramente humanista Oiga Lo importante Que acaba de decir Precisamente No perder la sensibilidad Ni la humildad Ni la atención Pero también La gente Dice que Siga El procurador Los calzadas De la nueva administración Varios Pasos Ahí En el puente Que está en la laguna Dicen que Quieren a usted Como el nuevo encargado De esta administración Que está por entrar Y qué bueno Que la gente Lo considere Y que el gobierno Que está por entrar Lo considera también Porque usted Tiene las cartas Ya más que leídas Ya lo conoce El pueblo La pensión Es muy buena Y se dedica más Porque usted Es el único Perfil Adecuado Para estar En la siguiente administración Bueno No voy a ser El encargado De la administración Señor Usted de antemano Sabe que el encargado De la administración Es el alcalde electo No, sí, sí Pero al final de cuentas Necesita mano derecha Finalmente Finalmente mi cargo Finalmente mi cargo Es la procuraduría Hasta el 31 de diciembre De este año Ahí difiero Difiero totalmente Hay muchos servidores públicos Muchos abogados Muchos abogados Capaces ¿O quién sigue a sentar Ese abogado? Así que a estos bolitas Que están por ahí No señor Yo sigo trabajando Soy un abogado Me debo a la gente Hoy en día Soy un servidor público Me debo a los medellinenses Hemos hecho un trabajo De la mejor manera posible Sabemos que no somos perfectos ¿Verdad? Y que tenemos Algunas fallas Seguramente Pero bueno Tienes que entender también Que Medellín es muy grande Que tenemos casi 70 mil habitantes Y que el área de mi cargo Únicamente cuenta con un servidor Como titular Y con dos excelentes auxiliares Que me han ayudado De manera enorme A sacar el gran trabajo Que exige Medellín Muchas gracias ¿Su nombre y cargo por favor? Oscar Manuel Sala Ramírez Procurador municipal Protector de niñas Niñas y adolescentes Algo más que desagradable Como siempre agradecer Tantemano Esa atención y deferencia Que tienes para con este servidor Y bueno Que tu prestigiado Medio informativo Al igual que el señor José Ramírez A través de encuesta política Se le dé a conocer Que el trabajo Que ha emprendido Desde que tomó Riendas De esta administración El iniciado Luis Gerardo Pérez Pérez Va a concluir Hasta el 31 de diciembre De este año Y que se seguirá Escuchando Y se seguirán resolviendo Las necesidades De Medellín Hasta ese día Oiga Nos preguntamos Sobre los temblores Este Para despedirnos Cuando queda un hijo Cuando queda un niño ¿Qué pasa en estos casos? ¿Ha sucedido algún caso De las personas Que iban del sistema De México Perder una familia No señor Digo bueno Finalmente eso pasó En otros estados En este caso No te puedo decir De ese tema Porque nosotros No tenemos Ni un solo caso Donde por estas cuestiones De la naturaleza Algún infante Haya quedado En la orfandad Entiendo que Seguramente Muchos niños Desgraciadamente Hayan quedado Sin un familiar Sin un tutor Sin un padre O madre Pero bueno Eso es en otras Entidades federativas Aquí en Medellín No es el caso Afortunadamente Pero está preparado Desde luego Desde luego O sea el municipio A través del Del ayuntamiento De la dirección De protección civil Tiene sus métodos Y bueno En lo que respecta Al área legal Aquí También tenemos La apertura Para poder solucionar Temas como el que Acabo de citar Muchas gracias Le mando saludos Reina Le mando saludos Carlos Benítez Un gran preguixta De la ciudad de México Nos acompaña Porza Ramírez Les saludos A Medellín de Bravo Felicidades Al procurador Los camarones Salas Gracias Carlos Benítez Nos vemos Saludos Gracias Y tan raro Les pido sus transmisiones También en la radio De completamente En vida Les pido sus Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Y si me llaman el ojo que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí. Dicen por ahí, que desprecio las cosas, que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dicen por ahí, dicen por mí. Que loco me volví, loco de morir. Dicen por ahí, dicen por mí. Gracias por ver el video. 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 Cuando estás a mi lado me pones a temblar, pues besarte los labios es la entrega total. El tenerte conmigo es viajar sin final. ¿Y sabes qué? Gracias por ver el video. ¿Qué?